¿Qué es el Papa? Si ustedes le preguntan qué es el Papa, díganme ustedes qué es lo que les decía. Máxima autoridad de la Iglesia Católica, diría Juan. ¿Qué más? Bueno, pero hay una frase que define al Papa. Sí, es el representante de Dios. No, una frase oficial. El obispo de Roma. No, el vicario de Cristo. Bueno, también es el obispo de Roma. Y la gente lo asocia a la espiritualidad, a la vida con Jesús y todo esto. Bueno, sí, pero y no también. Cuando se cae el Imperio Romano, Roma queda a la desbandada. Todos los forajidos van a ir a Roma a saquearla y todo esto. Y no había quien gobernara a Roma porque los Césares ya no existían. Y el Papa asume dirigir Roma. Y ahí es donde se convierte en un gobernante. Que lo es hasta el presente. Y como gobernante, tiene palacios. Y la gente dice, pero ¿cómo el representante de Cristo va a vivir en esos palacios? Espérate, él es representante de Cristo, pero también es un gobernante. También es el que defendió a Roma durante toda la Edad Media, y más allá todavía, y toda la sigue defendiendo, de todas las invasiones. Y ahí es donde surge algo que vamos a hablar más profundamente. El Césaropapismo. Que es Papa y César a la vez. ¡Gracias! ¡Gracias!